El Liceo León Cortés Castro cuenta en la actualidad con un sector de su población que forma parte del Programa Nacional de Educación para Personas con Capacidades Especiales. Este programa tendrá periodo de matrícula en la primera semana de diciembre y la organización hace un llamado para que los interesados se acerquen a la institución. Claro que sí, tenemos la matrícula 3, 4 y 5 de diciembre, igual que el área académica de León Cortés Castro, y los requisitos en el caso de nuestros estudiantes es la referencia de la asesora de educación especial, que eso lo tramite directamente la escuela, y después papeles administrativos igual que cualquier alumno de León Cortés Castro, como la cédula de los papás, recibo de agua, luz, comprar el folder de matrícula, porque ellos como son alumnos regulares, igual de León Cortés Castro, cumplen igual que los mismos requisitos, pero en nuestro caso lo más importante es la referencia de la asesora de educación especial. Un plan de estudios de 6 años, una especialidad en electricidad o cocina y un ambiente estudiantil completo, es parte de lo que resalta Solís en cuanto al Programa Nacional, que se desarrolla dentro del Liceo León Cortés Castro. Bueno, les ofrecemos todas las materias académicas, español, matemáticas, ciencias, estudios sociales, inglés, habilidades para la vida, música, física, religión, artes plásticas, orientación, pero todas las materias que llevan los chicos en el área académica, eso sí, no les damos francés, es la única materia que no les damos, pero todas las demás. Igualmente cuando llegan a cuarto año reciben tecnología, en el caso de nuestros estudiantes reciben tecnología en informática, y nuestro plan es de 6 años. ¿Por qué de 6 años? Porque los jóvenes en cuarto año igualmente escogen una formación, ya sea en cocina o en instalaciones eléctricas. Entonces los jóvenes se preparan durante esos 3 años, y cuando llegan a sexto tienen que ir a una empresa a aplicar todo lo que ellos han aprendido. Toda persona que esté interesada en inscribir a su hijo o pariente en este programa, solo debe traer la recomendación de la escuela y realizar la tramitología correspondiente para el curso lectivo del próximo año.